Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alideil y hoy os traigo un nuevo vídeo relacionado con Cherichi. Porque chicos, no sé si os acordaréis del vídeo que grabé hace unas semanas y es que en él os anunciaba que Cherichi había confirmado que iba a sacar un nuevo juego después de muchísimo tiempo, en conmemoración a su décimo aniversario. Así que hoy os voy a presentar dicho juego que se llama The Sun. Bueno, cuando hice ese vídeo, muchos de vosotros me dejasteis en los comentarios que hacía años sacaron un teaser, una beta e información sobre un juego que se llamaba The Sun. Y pues me estabais comentando de que seguramente no sería ese juego porque, claro, como que no volvieron a hablar del juego después de la beta, del teaser y demás, no volvieron a mencionar nada más. Y como que hicieron pensar que se había cancelado, ¿vale? ¿Y cómo es eso que hicieron pensar que estaba cancelado? Pues bueno, resulta que vi vuestros comentarios y lo primero que pensé es, vale, el juego que van a sacar seguramente sea este porque si no han vuelto a comentar nada del juego y en ningún momento han comentado que se ha cancelado, sino directamente no han comentado nada del juego, eso significa que es el juego casi 100%. O sea, cuando lo confirmen ya lo sabremos. Y efectivamente el juego que han sacado es el que me dijisteis. Tiene un trailer y lo que nos traen en esta ocasión y aparte de que os lo voy a presentar hoy, este juego, os voy a contar todos los detalles que nos han dado porque nos han contado un montón de cosas del juego y creo que os va a gustar muchísimo porque es un estilo a Mystic Messenger, pero al mismo tiempo es distinto, con lo cual creo que puede resultar bastante interesante. Además, ahora mismo estoy, lo que pasa que le he dado a traducir, estoy en el Tumblr inglés de Cherichi, ¿vale? Porque resulta que ya os digo de primeras que el juego por el momento solo va a salir en inglés y en coreano, ¿vale? Son los dos únicos idiomas en los que va a estar al menos desde el principio. Hay que recordar que Mystic Messenger cuando salió en 2016 también estaba solo en inglés y en coreano y luego unos dos años después sacaron la versión en español. Así que no hay que perder la esperanza de que este nuevo juego salga en esta versión en español, ¿vale? Pero bueno, voy a leeros la información y vamos a ir viendo poco a poco de qué va este nuevo juego que se llama The Sun. Y pues nada, ya podemos ver que en el Tumblr de Cherichi en inglés, aparte de poner a los chicos de Mystic Messenger, han metido aquí al nuevo protagonista del juego. Con lo cual ya nos están introduciendo un poco pues de que estos son sus dos juegos principales. Porque si mal no recuerdo, Cherichi tiene más juegos, pero supongo que estos son los que te dan más bombo, más expectación y más público que lo jugará. Así que este es el último post que han puesto, así que vamos más abajo, que es cuando lo confirmaban el juego que era. Aquí hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Y aquí nos lo mencionan, ¿vale? Pone The Sun. Aviso sobre el lanzamiento del nuevo título de Cherichi de Sun. Hola, somos Cherichi. A medida que la primavera avanza con el último día de marzo, les traemos noticias emocionantes. Sí, la verdad es que vengo un poco tarde, ¿no? Pero estaba esperando también que sacaran más información del juego porque quería comentaros toda la información posible respecto a este. Y bueno, pues lo primero que vemos, ¿vale? Es que lo primero es que le han cambiado el nombre. Simplemente no es que se le hayan cambiado radicalmente, sino que han puesto un título más extenso que se llama The Sun Forbidden Lab. Y bueno, ahí también lo que podemos ver es al protagonista. O sea, tenemos ahí al protagonista que la verdad es que tengo que decir que el diseño me encanta. Y pues que se vea así como más realista, no como Misty Messenger que tiene así un diseño como más anime y todo eso. Que a mí ese estilo la verdad lo prefiero al realista. Pero sinceramente me gusta muchísimo, parece un cantante de K-pop, la verdad es lo primero que he pensado. Y aquí nos introducen qué es lo que ha pasado desde ese tiempo en el que sacaron toda la información del juego y de repente dejaron de hablar de él. Y es que nos dicen, hace cuatro años nuestro juego experimental The Sun se lanzó en regiones seleccionadas y cerró sus servicios después de que hubiéramos recopilado suficientes datos. Hay que decir que no me parece extraño que hayan tardado tanto en sacar el juego porque un juego requiere muchísimo, muchísimo tiempo para tener un buen desarrollo y que la idea que tú planteas se vea bien plasmada en el juego, ¿vale? Entonces yo creo que lo han hecho bastante bien porque anunciaron el juego, el tráiler, sacaron una beta para ver qué es lo que opinaba el público porque en principio iba a salir solo en uno de los servidores. Lo veremos luego en un cuadradito de información que nos han dejado abajo, ¿vale? Y eso entonces recopilaron esa información y con esa información en estos cuatro años pues han ido desarrollando el juego en secreto, se podría decir. Y de solo algunos de ustedes lo reconocerán. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea. El vídeo de apertura que usamos en ese momento está disponible en YouTube. Así que chicos, vamos a reaccionar porque yo no me he visto ningún tráiler. Así que vamos a reaccionar también al tráiler que nos viene en YouTube. Bien, aquí tenemos el tráiler, vamos a verlo a continuación. No tiene subtítulos ni nada y tiene pinta de que va a estar en coreano. Pero bueno, visualmente podremos ver un poco más de cerca qué es lo que tenían previsto hace cuatro años, ¿vale? Recordadlo porque ahora el cambio va a ser brutal. Así que vamos allá. Drawing Brother, ¿vale? Oh, qué diseño más cookie, ¿no? Me gusta, me gusta. Tiene buena pinta ya, ¿eh? Ah, mira, con una canción y todo. Vale, vale. Como si esto fuese una canción de un grupo de K-pop o algo. Vale, supongo que este será el protagonista, ¿no? Ah, pero. ¿Vale? ¿Eso significa pareja? Para quien no lo sepa. Vale, parece que se va a preparar como la cena, ¿no? Los típicos... ¡Uf! Y le lleva un mensaje de una chica. Vaya, vaya. Vale, se están mensajeando. No tenemos ni idea de lo que pone, pero bueno. Esto es como Misty Messinger. Estás pregándote la comida o lo que sea y estás chata y andando con los chicos durante el día, ¿no? ¡Oh! Y tiene un perfil y una foto. Me gusta, me gusta. Si veis ahí, el diseño del personaje ya es distinto. Vale, ahí vemos que no para de pensar en la chica. No tenía ojos, ¿cómo me cedé? No sé si se lo está imaginando o está pasando de verdad. Supongo que está pasando de verdad. ¡Qué lindo! Aunque ninguno de los dos tiene ojos. Es un poco perturbador. Y la canción es muy bonita, ¿eh? Esto hay que decirlo. Lo típico, haciendo cualquier cosa y chateando, al igual que Misty Messinger. O sea, yo creo que sí o sí vamos a tener los chats, llamadas y tal, porque es lo que hace Cherichi lo que les caracteriza. Supongo que eso representará que se enamoran, ¿no? Yo creo que sí. Oh, eso parece Your Name, el encuentro de ese tío. De Sam. Me gusta, me gusta. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene bastante buena pinta. Vale, pues vamos a volver a la información. Pues después de ver el tráiler ya hemos visto un poco más visualmente qué es lo que tienen planeado con el juego, así que vamos a seguir leyendo. Sin estar seguro de su lanzamiento oficial, The Sam Project no fue cancelado, sino que se estaba desarrollando en secreto. Tal y como os he dicho. O sea, si no confirman nunca que lo han cancelado, eso quiere decir que sigue en desarrollo. Pero nadie lo sabe, claro. Después de cuatro largos años, por fin, al final. Y aquí tenemos que me parece ideal la imagen. Tenemos, supongo que será la portada o la imagen, la ilustración, lo que viene siendo, para presentar el juego, ¿vale? Ahí vemos su nuevo título, cómo han cambiado el diseño del personaje, que me encanta. Y creo que tiene algo que ver el artista que tanto nos gusta de las nuevas ilustraciones de Mystic Messenger. Y pues la verdad, esto me recuerda mucho a los carteles del cumpleaños de Zen. En una de las portadas está él posando en uno de los carteles eso y ahí literalmente está el nombre del juego. Así que me encanta, la verdad. Me gusta muchísimo la ilustración y tiene muy buena pinta. Me parece que tiene mucha calidad visual por el momento. Así que me gusta, me gusta. Nos estamos preparando para su lanzamiento oficial. El título oficial del juego es The Sam Forviving Lab. Y aquí nos aparecen algunas imágenes de la interfaz, ¿no? Que nos la han puesto ahí un poco borrosa para que veamos un poco cómo es la interfaz, pero al mismo tiempo no hacernos spoiler. Así que para descubrir de qué se trata realmente el juego, espera las próximas noticias. Todo pulido para el lanzamiento final de San ha pasado por innumerables cambios en su configuración, diseño y características originales. Y aquí lo tenemos, el cuadradito de que os hablaba antes, que es lo que viene siendo la comparación entre la versión beta que hicieron hace cuatro años y la versión oficial que van a sacar ahora. Entonces, nos ponen primero el título del juego. Antes se llamaba The Sam y ahora se llama The Sam Forviving Lab. Ahora, la fecha de lanzamiento iba a ser el 4 de abril de 2018 y ahora sería el 27 de abril de 2022, ¿vale? Luego, los ciudades donde iba a lanzarse, iba a ser solo en Malasia y en India y esta vez van a lanzarlo en un servidor global, como Miss Team Messenger. Y pone en letrita más pequeña que se excluye en los países donde las aplicaciones tienen restricciones para descargarla, ¿vale? Obviamente, si eso tiene sentido. El idioma en el que va a estar el juego no ha cambiado, o sea, iba a salir en coreano y en inglés y sigue saliendo solo en esos dos idiomas. F por el español, pero bueno. Cg, ahora mismo, no sé qué es, pero creo que se refiere a los personajes, ¿vale? A los characters, de eso la C, supongo que será. Y C, primary character model, o sea, principalmente el modelo del personaje. Y ahora han cambiado el modelo del personaje como hemos visto. En el tráiler aparece de una forma y ahora han cambiado el diseño del personaje por el que hemos visto aquí, que la verdad es que me parece el cambio bastante brutal. Los detalles, las luces, todo. O sea, me parece maravilloso el cambio que han hecho. Sinceramente, se nota mucho el cambio de calidad, o sea, que me gusta muchísimo. La verdad, eso. Han cambiado el diseño del personaje y hay 2.000 nuevos personajes. 2.000. O sea, ¿cómo se pasan tú? Es impresionante. Luego, antes, igual que Miss Team Messinger iba a tener como unos días, ¿no? En el que íbamos a conocer los personajes y demás, que antes iban a ser 14 días y ahora van a ser 200. O sea, ¿me explicas cómo vamos a jugar un juego de 200 días? O sea, ¿no voy a tener vida? ¿O cómo? O sea, ya si Miss Team Messinger no lo puedo jugar desde hace tiempo porque no tengo tiempo libre, 200 días, ¿cómo lo voy a jugar? O sea, planteándome si voy a jugarlo o no simplemente por esto. O tendré que jugarlo en vacaciones y tal. De todas formas, cuando salga el juego, si me entero de cualquier información, os haré vídeos informativos, obviamente. Igual que hago con Miss Team Messinger. Y pone también, entre paréntesis, que habrá más actualizaciones pronto. O sea, que a lo mejor, aparte de esos 200 días, pues tendremos DLCs o tendremos más contenido exclusivo. Y luego, pues, la jugabilidad del juego iba a ser antes, llamadas y chatting. Y ahora le han añadido nuevas características triviales o innovadoras. Y unas suscripciones mensuales. Supongo que eso será de pago, porque si no, otra cosa, no entiendo, la verdad. Entonces son todos estos cambios. Todos los cambios parece que son a mejor, así que maravilloso y perfecto. El juego parece que tiene muchísimo contenido, así que vamos a seguir leyendo. Mira todos esos cambios. The Sound Forbidden Lab estará disponible el 27 de abril de 2022. ¿Por qué tiene el nombre Laboratorio Prohibido al lado del título? Hmm, habrá que descubrirlo. ¿Cómo traerá diversión y alegría a tu vida diaria? Las próximas noticias te lo contarán todo. Desde nuestro lanzamiento suave, demasiado enfocados en nuestra misión de brindarles diversión y alegría, lo hemos hecho esperar durante demasiado tiempo. Hombre, cuatro años, eh. Fuera bromas. Agradecemos sinceramente su paciencia y pronto volveremos con más información. Gracias. Postdata, ¿sabías que Seon Hung Seok, el art de voz de nuestro personaje principal, tuvo una entrevista con nosotros durante el desarrollo de The Sound? Puedes ver la entrevista aquí. Os dejaré el enlace de la cuenta de Tumblr de Cherichi en inglés, ¿vale? Por si queréis ver la entrevista. Y ahora vamos a la última noticia que nos han dado, ¿vale? Que ahí viene un montón de cosas, como podéis ver. Entonces, ¿qué es el Sound? Hola, somos Cherichi. Esto lo hicieron el Día de los Inocentes, ¿vale? Gente, no os asustéis porque el juego sigue adelante, ¿vale? Pero bueno, vamos allá. Feliz Día de los Inocentes. Tienen todos una broma para compartir. El nuevo título que anunciamos ayer era mentira. ¡Es una broma! Día de los Inocentes. Me encanta que han dicho como que es mentira y luego que hacen la broma. O sea, es un poco como... ¿What? ¿Estás esperando el juego que hará que tu vida diaria sea más emocionante a partir de 27 de abril? O sea, me encanta porque van a sacar nueva información y como la han sacado el Día de los Inocentes, al principio de todo han dicho como que es broma, que no se va a lanzar. Y luego dicen que es broma lo de que no se va a lanzar. O sea, no sé. Es un poco lioso y he visto bastantes publicaciones de la gente súper rayada en plan, entonces va a salir, no va a salir... Sí, chicos, que han hecho la broma súper mal, la verdad. Sí va a salir el juego y en principio va a salir el 27 de abril. Así que no os preocupéis. Summon que me despierta todas las mañanas. A veces cariñosos, a veces discutiendo una relación que madura. Hombre, la verdad es que 200 días para enamorarse está maravilloso. Lo que me pregunto es si nosotros haremos del personaje principal, que es el personaje que sale en la ilustración que hemos visto antes. Y ligaremos con la chica, o a lo mejor es al contrario, ¿no? Nosotros seremos la chica y chatearemos con él, o no lo sé. Pero sea una cosa o la otra, me encanta. O sea, me encanta. Lo jugaré igual. ¿Probarlo? Obviamente lo probaré. Características secretas que se pueden descubrir mientras juegas. Con nuestro primer lanzamiento, el juego contiene 200 días de contenido en tiempo real. La historia después de 200 días se actualizará continuamente. ¿Vale? O sea, que irán sacando nuevo contenido. Para aquellos de ustedes que han jugado a Mystic Messenger, estamos seguros que tendrán curiosidad por muchas cosas. ¿Será The Sandford Vegan Lab una experiencia tan emocionante como Mystic Messenger? A ver, yo creo que Mystic Messenger es incomparable. La verdad. Pero yo entiendo que han querido hacer un juego con la misma modalidad, pero sé que será distinto. Porque obviamente todos los juegos otomes no tienen la misma historia. El mismo lore, que es lo interesante de estos juegos. ¿Qué tipo de juego es The Sand? Ahora revelamos nuestro diario del equipo de Cherichi. Para aquí tenemos unos dibujitos, os los voy a traducir un poco como yo pueda. Y aquí básicamente nos presentan lo que viene siendo a Pingüino y a Haemon, que son del equipo de Cherichi. Y aquí nos presentan que va a haber un nuevo juego, que se ha confirmado oficialmente y el día de lanzamiento también. Entonces aquí dice, nos sentimos muy felices de decirle hola a todos. Dicen que ha pasado mucho tiempo desde la última vez, que cómo hemos estado. Y aquí me encanta porque están ellos ahí en plan un poco como con sueño y cansados y tal. Y ponen atrás como unos muñequitos que están igual de cansados, haciendo referencia a todo el staff de los miembros de Cherichi que están trabajando sin parar para brindarle las nuevas noticias sobre el nuevo juego. Entonces aquí nos presentan las nuevas noticias. Aquí nos piden perdón por la larga espera. Aquí están preguntando qué tipo de juego es The Sand. Y dice, buena pregunta. ¿Es simplemente una aplicación en la que se puede chatear y llamar a una persona especial cada día? Dice, ¿cada día? ¿Es eso posible? Y dice, claro, es todo posible porque ese es el secreto del lab. Hay secretos aquí ocultos que no nos quieren decir, pero nos quieren decir aquí unas pocas cosas. Aquí dicen que no van a hacer spoiler y que van a abordarse algunos secretillos del juego, ¿vale? Aquí nos dicen que podremos encontrar conversaciones durante 20 días, pero habrá más más actualizaciones conceptuales, ¿vale? En plan, lo que os he dicho antes, que en un futuro van a seguir sacando contenido, después de esos 200 días de juego, van a sacar más contenido del juego. Supongo que como DLCs o algo así. Así que siéntate, relájate y disfruta. Y aquí puedes conocer al personaje principal desde la interfaz del juego. Muchos de vosotros vais a amar la aplicación, las conversaciones podréis verlas siempre. Aquí nos aparece un poquito más de eso, contenido y algunos botones. Supongo que también pertenecerán a lo que viene siendo la aplicación. Tendremos los 200 días de juego, más de 2.000 imágenes por Vive en Lab, que a ti tendremos que hacer algo, supongo yo, algo importante. Y la información privada de la cuenta, o sea, lo típico. Estará bastante, bastante guay. Y aquí dice, ¿es más entretenido que Mystic Messenger? Has cruceado la línea un poco. A ver, Mystic Messenger sin duda es un juego divertido, pero son diferentes por naturaleza. O sea, hay que decir que Mystic Messenger es como una montaña rusa en la que tú te puedes montar una vez después de mucho tiempo. Y en comparación de Sam, es como un scooter eléctrico en el que puedes ir montándote diariamente. Entonces, es como que, claro, hay que tener en cuenta que Mystic Messenger es con muchos menos días y está como concentrada toda la información y son como muchas emociones en poco tiempo. Y The Sun son como una aventura durante 200 días en las que tú vas a estar calmado, pues, viendo poco a poco cómo se desarrolla esa relación con el personaje. Y aquí pregunta cuándo se va a lanzar el juego y que, chicos, hay que decir que hay un sitio oficial de The Sun, ¿vale? O sea, para presentar el juego y todo eso, la han sacado. Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Que vienen con detalles del juego y todo eso. Y pues nada, han dicho que esto es todo lo que tienen que compartir el día de hoy y poco más. Nos desean un buen día, que estemos sanos y demás. Y después ponerse al día con las noticias a través de nuestro sitio web The Sun recientemente renovado y las redes sociales. Estas dos cositas os las dejaré también en la descripción del vídeo, ¿vale? Y que sí, el juego está siendo lanzado, esperen las próximas noticias. Y aquí, como esto lo lanzaron en el cumpleaños de Zen, pues, eso, que decían que hoy era el cumpleaños de Zen, no estamos bromeando y que sí queríamos participar en los concursos de Twitter para celebrar su día especial. Así que, como parte final, vamos a visitar el sitio web de The Sun. ¡Oh, mirad! Tiene música y todo. Como podemos ver, está solo en inglés y en coreano. Aquí podemos verlo. ¡Ah, vale! Al final, vale, vale. Entonces, también nos han troleado en la fecha de lanzamiento. Dice aquí, no dice un día concreto, sino dice que en mayo del 2022 se lanzará el juego y podremos disfrutar y encontrar San, The Sun Forgiven Lab. ¿Y esto? ¿Esto es Mr. Messenger? Este es el tráiler de Mr. Messenger, memeo. Y veis aquí, os van a aparecer, pues, los chats. Parece que el chico se va a llamar Theo, ¿no? Parece ser. Vale, vale, vale. Este es el chico. Vamos a tener chat y llamadas. Haz de tu día más feliz con conversaciones diarias. El progreso de conversación es de 200 días. Podemos encontrar que San, supongo que, no sé a qué se refirían con San, porque si el chico se llama Theo y todo eso, no creo que se refiera a eso. Pero que básicamente cuando te acuestes, el chico se acostará al mismo tiempo y que él deberá hacer lo mismo. Y aquí nos volvemos a decir otra vez que va a haber 200 días de juego y va a haber personajes adicionales en cada actualización. Aquí tenemos a nuestro hombre que se llama Theo, 27 años, mide 1,85 y aspira a ser director de cine. A ver, aquí tenemos a otro personaje. Como que irán diciéndonos poco a poco qué otros personajes habrá. Pero por el momento tenemos a Theo. Seguimos bajando y aquí vemos, pues, la interfaz de las llamadas. Me gusta muchísimo, la verdad. Y, pues, nos dicen que eventualmente nos van a ir llamando. Y que puedes llamarlo tú también a él. ¿Quieres escuchar su voz? Ojito, a ver. Me encanta. Me encanta. Vale, me acabo de enamorar un poco. Vale, aquí vamos a tener nuestra cuenta privada. En la que parece que vamos a tener como mensajes con él, ¿no? No va a ser como el chat, sino va a ser, pues, los mensajes privados, como Misty Messenger, que saldrían en cada chat. Así que, bueno, pues eso está muy bien también. Estos mensajes estarán simultáneamente mientras hablamos. Así que son como tweets, ¿no? Parecen tweets. Me encanta. ¿Estás cerca de conseguir un amor puro teniendo conversación con tu sang? Es que no sé qué significa sang. A ver, voy a buscarlo. Significa suma. No entiendo qué quieren decir, la verdad. Dice, nuestro laboratorio está poniendo mucho esfuerzo en estudiar la revelación del secreto de la emoción humana. ¿Te gustaría entrar en nuestro programa secreto y probar tu subconsciente? Ojo, ¿esto que es un experimento social o qué? Ten conversaciones con tu sang en la tierra, estudiando tus emociones en un universo infinito. Expresa tus sentimientos que no puedes en la tierra. Nosotros admiramos profundamente tu coraje. Madre mía, no estoy entendiendo nada. Oye, ¿por qué tiene esto Rosita? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Bueno, tengo que decir que me gusta muchísimo la página y la música de fondo y todo eso. Me parece como súper calmadita. Vemos que aquí están todas las redes sociales, que ya os digo que os lo voy a dejar en la cajita de la descripción del vídeo. Y aquí vemos los otros juegos de Cherichi. Obviamente, Mystic Messenger y estos dos juegos que podemos encontrar en Steam, ¿vale? Que se llaman Nameless y Dandelion. Que tengo que decir que no los he probado nunca. No sé si estarán en español, pero habría que echarles un vistazo. Porque si están hechos por Cherichi, tiene que molar muchísimo. Y bueno chicos, hasta aquí toda la información que nos han proporcionado hasta el momento del nuevo juego. Tengo que decir que tiene muy buena pinta. Me mola muchísimo la interfaz, las opciones que hay en plan de chats, llamadas. Los 200 días de juego me parece que son una brutalidad, la verdad. El diseño del juego también me enamora. Y bueno, la voz del protagonista me gusta muchísimo. Así que nada, esperemos a el día de revelación del juego para saber más detalles sobre el juego. Que obviamente os lo traeré aquí al canal. Por el momento tiene muy buena pinta. Y como siempre chicos, podéis dejarme en los comentarios qué opináis de este nuevo juego. Y decidme si vais a decidir jugarlo o no. Así que nada chicos, pues sin más dilación voy dejando el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado mucho esta información. Y estad muy atentos porque este nuevo juego se viene dentro de poco. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros al canal para ver próximos vídeos de los juegos de Cherichi y de muchos otros juegos más. Que no se os olvide, dadle a la campanita para que os avise cuando suba nuevo vídeo. Y pues nada chicos, espero que hayáis disfrutado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!